Ahora sí les pedimos el fuerte aplauso para la aspirante número uno, que es Rocío Anaí Buñez, representando al Club Deportivo Sarmiento de Carué. ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos con la segunda! Recibimos al aspirante número dos, ella es María Sol González, representa el albergue Catón de nuestra ciudad. Recibimos al aspirante número tres, es Milagros Paladino, que representa a la Asociación Descendientes de Alemanes del Volga. Llega la aspirante número cuatro, ella es Oriana Herlen, representa al Club Atlético Independiente. La aspirante número cinco es Noelia Simón, representando a la Escuela de Peluquería, Verónica Huardin. Llega la aspirante número seis, ella es Evelina Sehual, representante de Cereales Pazman, Coronel Suárez. Un fuerte aplauso a Josefina Bessagonil, la aspirante número siete, representando a la Asociación de Hoteles de Carué. Para la aspirante número ocho. Ella es Jasmín Lobay, Cariac, representa al Club de Leones de Carué. La recibimos con un fuerte aplauso. Micaela Fernanda Cassei, representando a la Escuela Ecuestre Guardapampa de nuestra ciudad. María Lela Guerra Sommer, representa al Golf Club de Carué. Fuerte el aplauso. Al aspirante número once es Agustina Carmona. Bienvenida Agustina. Llega la aspirante número doce, ella es Fiamma García, representa Poli Rubro, El Rayo. Fuerte el aplauso para Fiamma. La aspirante número trece, es Leonela Paladino, representando al Taller Protegido Buena Senda. Llega la aspirante número catorce, ella es María Azul, Uribe Echevarría. Representa a el Club Atlético San Martín de Carué. Recibimos al aspirante número quince, es Camila Alejandra Simón, representando a Equinoterapia de Carué. Le damos un fuerte aplauso. Son quince bellezas que hoy se van a llevar. Que de un paso adelante, para ser coronada, como mi simpatía, la aspirante número cinco, Noelia. Analia Simón, fuerte el aplauso. Noelia, representando a la escuela de peluquería de Verónica Huardin. Mis simpatía, aspirante número cinco, Noelia Simón. Entrega la banda, licenciado Javier Andrés. También el ramo de flores. Flores, una coronita, Nico López, director de turismo. Fuerte el aplauso para Noelia, aspirante número cinco, coronada en esta noche, como mi simpatía. Segunda princesa, aspirante número siete. Josefina Pesaboril. Josefina, felicitaciones, representando a la Asociación de Hoteles Termas, residenciales y afines de Carué, elegida como segunda princesa en esta fiesta provincial del turismo termal. Primera princesa de esta fiesta. Tres. Luz, Milagros, Paladino. Milagros, Paladino, representando a la Asociación Descendientes de Alemanes del Volga, resultando Primera Princesa, felicitaciones. Por el aplauso. Damos flores, la banda, obviamente, la coronita. La nueva reina provincial del turismo termal es la aspirante número... ¡Catorce! María Azul Uribe Echeverría. ¡Felicitaciones! Representando al Club Atlético San Martín, elegida nueva reina en esta decimosexta fiesta provincial del turismo termal, donde Lucila le va a hacer entrega, obviamente, de la capa, la banda, el ramo de flores. En estos momentos, el intendente, David de Filch, le hace entrega de la banda. El diputado provincial, Emiliano, también con el ramo de flores. Así que, bueno, en nombre de la dirección de la Secretaría y Dirección de Turismo, ¡Felicitaciones a todas! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Con la segunda! Recibimos al aspirante número 2.